Con el lema en comunidad, renovemos la alegría en el Evangelio, se está desarrollando hasta el 20 de agosto la novena en honor a San Pío X, diariamente a las 6 horas Rosario de la Aurora, 18.30, novena y 19.30 Santa Misa, domingo 17, fiesta de las familias a las 15 horas, lunes 18, bicicleteada de la comunidad a las 16, jueves 21 de agosto, día de la noche, de San Pío X, solemne procesión por las calles del barrio y posterior misa, a las 20 horas Santa Misa por los enfermos con imposición de la reliquia de San Pío X.